Todos los lugares que he estado sin vida Podría pintarlos, podría verlos en ti Lentado en el parque, comiendo pipas y el helado Y yo me encuentro dando vueltas y ando por ahí Y si hay un lugar que mires, yo quiero abrazarte bien Si hay un lugar que brille, que no te puedo cegar Cuando todo el mundo piensa que estás bien en casa Miras ese cactus y piensas que fuerte es Y si algún día llegan las sonrisas tontas Me despierto al otro y fijo que no estoy aquí Y si hay un lugar que mires, yo voy a abrazarte bien Si hay un lugar que brille, que no te puedo cegar No te puedo Y es que ya no quiero Mantener este largo final Ya no puedo Mantener este vuelo tonal Ya no quiero Miro y no encuentro nada ¿Qué puedo cegar? Que puedo верarte bien Es que ya no quiero Mantener este largo final Y ya no puedo Mantener este vuelo tonal Y ya no quiero Miro y no encuentro nada Que pueda rechazar Que pueda rechazar